Hace unas semanas Telecinco nos robó a una rubia. Ahora el intermedio busca reemplazo, el hombre que mejor pueda sustituirla. En un ejercicio absoluto de discriminación positiva, solo aceptaremos candidatos gays. Basta ya de homosexuales atrapados en el gueto del éxito, ellos también tienen derecho a colaborar en programas tan cutres como este. El intermedio busca reportero gay. Saca la rubia que hay en ti. Gracias por ver el video.